Oh, matador, dejé de creer, me hizo ondulante, me regó, dejé de creer, en el amor, dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir, no, hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, y esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora, hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú, ¿Qué está pasando? ¿Qué está siguiendo? ¿Qué así de volendo? Yo me enamoré, eh, eh, eh. Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, que conversé de un acto distante, la más divina, del Instagram, no me eres tuya, no me importa nadie más, me lo pasó enamorado, enamorado, digo una que coincidimos, quedamos pegados, antes estaba triste y solo down, down, pero tú llegaste y dije wow, wow, wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de volendo? Yo me enamoré, eh, eh, eh. Dejé de que, me hizo un dolante y me regó, de que regué, en el amor, de que de sentir, pues la carretera me hizo frío, de que de sentir, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora, hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué sigue violento? Yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué sigue violento? Yo me enamoré. ¿Qué está sintiendo? Yo me enamoré. ¿Qué está sintiendo? Yo me enamoré. Yo me enamoré. ¡Gracias! ¡Gracias!